¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, siempre suele ser. Cuéntanos. No, mi historia, pues no soy de familia viticultor, no tenía viticultores en la familia, ni de una zona especialmente vitícola, pero es una familia francesa clásica donde siempre nos ha gustado comer y beber. Yo he visto a mis padres toda la vida disfrutando con la buena mesa, con sus amigos, cocinando, abriendo vinos y desde pequeño esto me ha atraído. Y fue un poco casualidad, hablando con mi padre cuando era adolescente, tendría 14 años por ahí, sobre lo que iba a hacer en la vida, que me podía atraer. En medio de algunas pistas, yo claramente era más científico que otra cosa. Y en este momento me hablaban, pues vivíamos a lo del mar, vivíamos en Niza, pero nos ha gustado pescar, paseos por el mar. Y me decía, pues yo creo que para el futuro, todo lo que es acuicultura va a coger más fuerza. En aquel momento casi no existía. Y luego, más que nada, no era una visión, pero como a él le apetecía el vino, me decía, si no hay una cosa que te podía interesar, es enología, es ser enólogo. Sabía qué trataba de vino, pero tampoco sabía muy bien en qué consistía. Entonces, me fui en aquella época, no existía ni internet ni Wikipedia. La Wikipedia era el queer, que era un tipo de diccionario, donde había muchas caras y algo más denso que un diccionario. Entonces, empecé a buscar enólogo, lo que significaba en realidad y qué tipo de estudio hacía falta. Y este día pensé, pues ser enólogo. Sí, desde el primer momento, ¿estuviste claro a través de esa definición por el diccionario? Sí, me atraía mucho. El año pasado, Titín, Ricardo Pérez, en el congreso sobre el azufre, y me invitó a hablar un poco de esto. Y hablaba de una cosa, es que también otro elemento que ayudó a prender la mecha fue una película con Luis de Finesse, que se llama Muslo Petsuga, donde Luis de Finesse es un crítico de gastronomía, básicamente. Y en algún momento, él se queda en francés, ¿cómo es en español? Pierde el olfato y el gusto. Sí. Y entonces, justo su enemigo es un industrial del sector agroalimentario que le reta, acude en un plato de televisión, y su enemigo le invita a Cataluña a las ciegas, porque sabía que él justo había perdido el gusto. Y entonces, bueno, en realidad es su hijo que va a defenderle, pero como su hijo no tiene idea realmente de cata y de vino, Luis de Finesse sube al escenario, coge la copa y empieza a describir el vino de una forma, ahora sabiéndolo, la descripción es horrorosa, o sea, él confunde todo, mezcla Bordogna con Bordolet, con Burreos, pero bueno, es muy gracioso. Y el vino solo viéndolo, porque él no es capaz ni de oler ni de saborear el vino. Y siempre me ha fascinado esta capacidad que tenían algunos vinos por transmitir un origen. Y al final pensar, porque esto era una ficción, pero ya lo he visto en otras ocasiones, con grandes chefs de Estrellas Michelin, Paul Bocuse, Michel Troagot, en un plato de televisión también, en una emisión literaria, Bernard Pivot, bueno, era una emisión, él era un enamorado del vino, y lo mismo, que eran capaces de reconocer a Cigas algunos vinos, decía, eso es algo increíble, ¿no? Tiene que haber una identidad tan fuerte para que realmente, sin saber lo que es... Entonces, mezclando un poco todo esto, me pareció un mundo fabuloso y pues ya me fijé en esto y dije, pues seré endólogo. Muy bien. Empezó así la cosa, estudié, estudié en Montpellier, estudié en Burreos, empecé a trabajar en Burreos. Creo que hay dos figuras importantes en tus estudios, en tu época en Francia que te marcaron, ¿no? Sí, por supuesto. Fue la facultad de tecnología de Burreos porque precisamente había una persona realmente que admiraba sin saber muy bien qué hacía, quién era, pero por lo que había leído, era Denis Dugodier. Hoy he abierto un vino de él para recordarle. ¡Qué bonito! Bueno, él era investigador, dirigía el laboratorio de tecnología, pero a la vez era propietario, tenía dos bodegas. Él había nacido en una bodega de Sauter, su padre es dueño de Chateau d'Oisidén, en Barsac, y él había nacido en Chateau-Counted-Grill, justo al lado, otra bodega, que es parte de esa familia. Y entonces él combinaba la parte práctica con la parte teórica de investigación y todo lo que se investigaba en su laboratorio realmente procedía de problemas que había ocurrido en viñas o en bodegas. Era una investigación práctica, no era nada demasiado fundamental, era más práctica para intentar aportar claves a los enólogos, a los viticultores para mejorar las cosas, ¿no? Y entonces, evidentemente, me marcó mucho, hice la tesis doctoral en su laboratorio, vinifiqué con él también, bueno, esto es un 2008, pero yo en el 96 y en el 97 me cogí tiempo de pasar tiempo con él en la bodega, de vinificar con él, y claro, se convirtió en un amigo y he pasado mucho tiempo con él y me marcó profesionalmente muchísimo. En el 98 había otra persona que me atraía mucho, por lo que había escuchado hablar de él, era Jean-Claude Berwey, que desde que salió de, con el estudio de enología, salió en el 64, creo, del 64 hasta el 2008, fue el enólogo de Chateau-Petrus, pero también de todas las bodegas que perdió al grupo Jean-Pierre Moix. Y tienes muchas bodegas en Pomerol, Santemillón y otras bodegas de origen limítrofes, que es una persona, bueno, tengo mucha admiración por él, es una persona de una grandísima humildad, es un gran profesional. Y también fue, mi impacto, vinifique con él en el 98, fue una práctica un poco larga y como a la vez estaba haciendo la tesis doctoral, tampoco tenía tanto tiempo, así que él me paseó un poco por las distintas bodegas en función de las necesidades que tenían. Y luego, pues, también nos llamó de amistad y, pues, entonces, ahora, por desgracia, no lo veo tanto, hablé con él no hace mucho, hace un par de semanas, pero no nos vemos mucho, pero es una persona que siempre que le escuchas tiene tanto que aprender y enseñarte que, pues, que es una goza, ¿no?, conocerle y charlar con él. Que, bueno, cuando alguien se cruza en el camino, ¿no?, gente tan inspiradora y gente tan sabia, pues, lo que puede aportar y cómo puede llegar a influir, ¿no?, en alguien. Siempre he tenido claro que en lo que quería hacer necesitaba guías, ¿no?, y quería aprender de los mejores, que en los mejores no hay, hay mucha gente muy buena, pero, bueno, por circunstancias había elegido burreos, habría podido ser. Pero otra cosa es ver a que la facultad de tecnología en burreos es una facultad de mucha fama, en Dijon, a ver, pero a nivel de investigación no se estaba haciendo cosas tan interesantes, quizá en Dijon como en burreos. El viñedo borgoñón es un poco más cerrado en burreos, la ventaja, quizá con estos chatos, gran cru, que tienen más superficie, tienen mucho poder, mucho poder económico también. Siempre ha habido un enlace entre la viticultura, los chatos y la facultad de tecnología muy fuerte. En Dijon, en Borgogna de forma general, no siempre ha sido tan estrecha la relación entre viticultura, viticultores y facultad de tecnología. Entonces, bueno, me decidí por burreos y evidente. Yo burreo me parecía un guía encomiable, tuve suerte de conocerle y de aprender mucho de él. Jean-Claude Aue me pasó un poco lo mismo y hay tanta más gente que tiene mucho que aprender, pero bueno, pues, ya me con ellos. Pues, precisamente sobre esto que estabas comentando, sobre la figura de viticultor, a diferencia del enólogo, me gustaría que profundizáramos ahí y ver si realmente son figuras diferentes, dónde está el límite, cómo lo entiendes tú. Porque, aparte de ser enólogo, eres una persona profundamente vinculada al campo. ¿Cómo es tu profesión como enólogo y dónde empieza y dónde acaba cada una de ellas? Pues, realmente, me dedico tanto a la viticultura como a la etnología porque, evidentemente, considero que es totalmente indisociable. Es un tópico por el vino se hace en la viña y, realmente, es cierto que en España, por desgracia, se disocia un poco más la parte de etnología y la parte viticultura. En Burreos, si bien es cierto que Burreos está un poco más especializado en etnología y algo menos en viticultura, antes Montpellier era un centro algo más especializado en viticultura, sobre todo hubo unos grandes profes, como Baranás, Bubals, que eran verdaderos maestros de viticultura. Ahora está Carbaudot y hay otros, pero, realmente, ya no hay tanta diferencia, no hay tanta prevalencia en Montpellier por la viticultura o en Burreos por la etnología. El que estudia etnología en Burreos estudia de etnología y de viticultura también. Me imagino que Montpellier será lo mismo y, en Francia, quizás, se separan un poco menos los dos campos, ¿no?, porque entendemos que un etnólogo tiene que entender lo que pasa en la viña y tiene que entender de suelos, de plagas, de prácticas de cultivo, etc. Y un viticultor tiene que entender de etnología para también entender la consecuencia de sus prácticas, de sus acciones y tiene que haber siempre un diálogo. Si en un chato puede haber un capataz, un encargado de la viticultura y un encargado de la etnología, tiene que haber un diálogo muy estrecho entre los dos. Y en bodegas más humildes, normalmente es la misma figura que lleva todo, porque no hay otra iniciativa. Parece algo obvio, pero bueno, aquí en España sí que es cierto que la concepción que tenemos es bastante desasociada, ¿no?, o por lo menos un poco lo que nos ha llegado, lo que hemos querido ver. El enólogo como aquel que está dentro de la bodega, incluso a veces aún con la imagen de la bata del químico, y el viticultor como el que no interviene. Pero esto pasó también en Francia, pero en los años... Bueno, la etnología moderna realmente nació después de la Segunda Guerra Mundial. Era una época en la que había muchos defectos en los vinos. Bueno, había muchos defectos. Es decir, como no había mucho control en la bodega sobre los procesos fermentativos, en la crianza, a menudo ocurrían defectos, que sea que el vino se picaba, que sea desarrollo de bretodomices y etc. Entonces, en Burreos, la escuela de Burreos, digamos, que nace de Ulis Gallón, que fue discípulo de Pasteur al final del siglo XIX, y toda la dinastía Rivero Gallón, que es el que fundó la etnología, sus críos trabajos consistieron en un poco identificar los defectos, solucionar los problemas de etnología, para poder luego acercarse a la viticultura y entender el teruar. Si el vino no está bien, si tiene defectos, si está picado, da igual que proceda de un gran cru o de una vina cualquiera. Había un poco este fundamento. Pero es cierto que hubo una época en la que el enólogo era el químico con su bata y no salía al campo. Eso fue por la revolución en Francia, en los años... Bueno, yo no lo he vivido, pero me imagino que en el año 70, 60-70, y inicio 80, pero rápido, a partir de los 80, la viña volvió a coger importancia. También hay que decir que es más fácil a veces ver cambios en la bodega, en la etnología, cambiando una cosa, cambiando una barra, cambiando un proceso, que en la viticultura, porque los cambios en la viticultura son más profundos y son más lentos también. Y no es tan fácil entender los procesos muy complejos del suelo, de la transformación del suelo, la mineralización de la materia orgánica, etc. Así que es más fácil, al fin y al cabo, meterse una bata y actuar en la bodega que irse al campo e intentar entender un poco los entresijos más útiles de la agronomía. ¿Tu trabajo como enólogo, a día de hoy, en qué consiste? ¿Tu trabajo como enólogo o consultor cuando trabajas para otra gente? No hablamos de proyecto propio, por ejemplo, sino cuando trabajas. No, pues, bueno, depende un poco de cada bodega, de cada proyecto, de las necesidades de cada uno. Pero, bueno, hay proyectos en los que intervengo, desde la plantación, hay proyectos en futuro que se plantará la viña, era una... Bueno, era un bosque y hay un proyecto de plantar, pero se plantará dentro de dos o tres o cuatro años, porque vamos a intentar hacer las cosas bien, lentamente, para recuperar el suelo. Desde ahí se va actuando desde el primer momento. Desde ahí, cuando hay mucha agronomía, hay proyectos que son más de enología, de cata, de cupaje, de guiar, de escoger las parcelas entre ellas para intentar lograr el mejor equilibrio. Hay proyectos que son más de viticultura y nos centramos solo en intentar mejorar, pues, el funcionamiento del suelo, la actividad microbiológica del suelo, etcétera, para lograr... Al final, un vino de calidad no... Es una suma de pequeños detalles, ¿no? Y en la viticultura, en la agronomía, hay muchas cosas que no se ven a primera vista, pero que son el resultado de muchos procesos. Entonces, bueno, un poco de todo tipo de... No me aburro, porque al final... No, no, primero que, bueno, no sé cómo lo haces, porque no sé en cuántos proyectos estás actualmente metido, pero sé que te mueves en diferentes puntos de la geografía española, pues, desde Valencia, que aquí te tengo muy cerquita yo, estás en Galicia, creo que estás en Mallorca, ¿verdad? En Cataluña... Sí, en Ibiza, en Mallorca, en El Priorat, en Valencia, como decías, en Ribera del Duero, en Rueda, en Ribeiro, Ribera Sacra y Ríos Baixas, más o menos. Pero bueno, al final yo siempre digo lo mismo, parece mucho trabajo y parece hasta complicado, pero yo no soy nadie sin los equipos in situ. O sea, no soy nadie ni hago nada si no hay una buena sintonía con los equipos, si no nos entendemos y entendemos que vamos todos hacia el mismo destino, no sirve de nada. Hay muchas bodegas que funcionan sin asesor externo y que funcionan de forma extraordinaria y que hacen muy buenos vinos. Lo que pasa es que en algún momento, cuando una bodega quiere crecer, quiere preocuparse un poco más en el detalle, en lo que diferencia a veces una cosa buena de una cosa superior, pues yo intento aportar esta visión exterior, esta experiencia, de haberme trabajado en muchos sitios y de tener cierta base. Pero los que hacen el trabajo, los artistas, realmente son ellos. Claro, me imagino que eso es importante, encontrar un equipo receptivo que sea el que trabaje y que, bueno, juntos coordinéis esas líneas para seguir adelante. Yo estoy para proponer, porque proponer pensando en mi experiencia, pensando en cosas que pueden funcionar, luego el equipo tienes que haber convencido. A veces lo son y vamos y corremos hacia un mismo destino, a veces no lo son tanto, pero me parece muy legítimo. Entonces deciden o bien hacemos una prueba, o bien deciden no hacerlo y intentaremos hacerlo más adelante. Tengo que intentar convencer que al final la relación entre nosotros y la fuerza de persuasión es muy importante. Pero ellos tienen que entender lo que quiero aportar y tienen que estar de acuerdo. Y a veces, como tengo una sola verdad, yo puedo estar convencido de que mi verdad es la correcta, pero no es así, lógicamente. Y por supuesto me equivoco. Me equivoco y no paro de aprender. Obviamente. Pues oye, perdón, que te corte. Nada, te iba a decir, entrando un poco en faena, y tú que te mueves por diferentes lugares, trabajas en tantos sitios diferentes. Tu página web, tu blog, se llama Terroir en la bodega. Bueno, tu empresa, tu empresa es la de Laura, ¿verdad? En la botella. En la botella, te he dicho en la bodega, perdón, en la botella. Que desde aquí un besito a Laura, que la he visto por ahí conectada también. Un saludo, porque es una crack también. Y bien hoy podría estar ella también aquí sentada. La verdad que podríamos estar, de hecho... ¿Sabes lo que pasa? Es que nuestra vida profesional ha cambiado ligeramente desde hace... Pues un poco más de seis meses, porque desde julio del año pasado me he abandonado profesionalmente, y es ahora la directora técnica de Villa Main y Emilio Rondo. Entonces, pues todo esto... Tiene que dedicar... Y ahora, pues ahora me toca a mí. Y ella ya está empujando... Genial. Ella siempre ha comentado antes como directora técnica y le gusta profundizar en el asesoramiento, pues si nos quedamos un poco más en la superficie, porque, claro, no estamos aquí para siempre profundizar. Así que sí, sí. Con visión, son maneras diferentes de... Bueno, pues hablando de eso, hablando de todas las zonas en las que trabajas y hablando de terroir, ¿qué es para ti el terroir? Vamos a entrar, a estarbar un poquito en ese hoyo. Que sé que además tienes tu visión, tienes mucho que aportar y me interesa mucho. Sí, bueno, no es una visión muy original, pero es una visión clásica, digamos. Bueno, el terroir todos sabemos que es, pues, el conjunto de un suelo, suelo, su suelo, material vegetal, clima, y llamado del hombre, obviamente. Se... Vauban, en el siglo XVIII, decía que el mejor terroir en el mundo no es nada si no está cultivado. Si no hay una persona para trabajar este conjunto, para hacer grandes vinos, pues no conseguimos nada. Y es cierto que ahora estamos en una época donde a veces cambian. La vida son ciclos. Aquí en España, que al fin y al cabo, la tradición de vinos de calidad no es tan vieja, salvo Jerez, Vigasicilia, y algunas bodegas de Rioja, pues, Marquina, de Rioja, de Londonia, etcétera, salvo algunas bodegas que se pueden contar sobre... Bueno, un poco más de los dedos de las manos, pero tampoco mucho más. Todas estas bodegas tienen tradición antigua de calidad, pero todo lo que estamos conociendo hoy en día es una revolución de 25 años en España y cada día se descubren nuevos viticultores. Ahora estamos viviendo un momento dulcísimo en España de mucha gente, de muchos viticultores con afán por expresar su terroir, por contar una historia y hablar de identidad. No era el caso hace 25 años y menos hace 50. Entonces, en este momento de balanceo, hace 25 años parecía más importante la marca del tonelero y si era un 100% barrica nueva, un 200% o no sé qué, que habla realmente de pueblo, de origen, de parcela. Ahora sí hemos dejado de lado un poco las barricas y hablamos más de origen, parcela, pueblo, territorio. Sí, incluso a veces hasta el punto de que parece que sea lo único y no es lo único. Sí, exactamente. Pero en este mismo movimiento de balanceo, de la misma manera que fue excesivo hablar de bodega y de barricas, ahora a veces es excesivo hablar de infusión, de raspón, de tinaja, de o sé qué y tampoco y de no intervenir. Claro, como contrapunto a un exceso de intervención de hace 20 años, se entiende perfectamente. Pero la no intervención, bueno, Ferran Centelles y todo el equipo en el Sapiens de Vino lo decía, pero el vino no es un producto natural. El vino y el vino de calidad es una creación del hombre al final. Desde la domesticación de la viña, su plantación, la preparación de los suelos, etcétera, etcétera, sin el hombre estos vinos no existen. Entonces, yo lo único que quiero subrayar es que en esta definición de terroir el hombre tiene una tarea delicada, compleja, que es hacer una lectura del lugar donde está e intentar interpretar. Claro, si hablamos de Borgoña, donde los monjes desde el siglo XII empezaron a descifrar este terroir, pues hoy en día ocho, nueve siglos después vamos a esta zona y claro, nos parece bastante obvio que Omar es distinto de Bonromane y etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos a Riviera Sacra, que por desgracia no podemos escorchar un vino de más de quince años a lo mejor, porque no hay, no encontramos, no tenemos la historia. entonces tenemos que reescribir o escribir estas páginas para intentar entender cuál es la esencia de este lugar. Y ahí, esto, tenemos que tener la sensibilidad suficiente para ver las diferencias entre una zona y la otra. Evidentemente, el terroir existe porque nada más que pisar la viña víspera de vendimia y probar una misma varía dentro de una misma parcela y notar estas diferencias. Si esto se lleva a la botella, si se identifica por separado este trozo de la parcela respecto a otro trozo, notamos diferencias y hay gente absolutamente interesada en ver esas diferencias, en llevarlo al extremo. Ahora nos toca realmente hacer una reflexión bueno, afortunadamente hay mucha gente que lo está haciendo y nació hace muy poco el grupo de miñateros, ya hace unos 10 antes había empezado con gente alrededor a desempolvear, no se dice, ¿no? Desempolvar, sí. ¿Cómo se dice? Desempolvar. Vale, eso. Por rescatar, como que vamos. Sí. Lo, realmente la nueva revolución no es tanto yo creo en tinajas, en el raspón, esto ya llegaremos más adelante, habrá que ver lo que le corresponde a cada terroir, pero tenemos que identificar esas diferencias por muy pequeñas que seas, pero hay un trabajo importante. realmente el terroir no es romanticismo, por supuesto que ahora como todas las bodegas quieren vender vino, sabemos que si dices en la contraditiqueta que esto procede de una parcela con una selección de racimos que no sé qué, no sé qué, el discurso lo conocemos todos y no habla de terroir, pero también también se está supravalorando el concepto del terroir. Entonces, no hay que confundir ni al consumidor ni al profesional, al sumerir, al distribuidor, porque no siempre es fácil separar el grado de la paja, pero hay que ir a la esencia. Y para vislumbrar ese terroir, pues precisamente lo que decías tú, hace falta tiempo, hace falta tiempo para poder identificar esas características y lo que hace un sitio diferente a otro y después cómo trabajarlo y cómo preservarlo. ¿Dónde están esos límites a la hora de trabajar? ¿Dónde marcarías tú un poco también esas líneas rojas a la hora de enseñar el terroir o enseñar su identidad a través del vino? Porque hay quien defiende la teoría muy natural, enlaza un poquito por ahí, por si no sabías hasta qué punto podemos tocar para que aquello que muestra sea lo que es. Lo evidente es que todo parte de la viña. Si cogemos un ejemplo cercano a mí geográficamente que es Rías Baixas. Tengo algo en el frente y Rías Baixas tiene un viñedo sobre todo en esta zona de la costa que fue en Parra. Como siempre, yo cuando le digo a una zona nueva pienso que lo que hicieron los ancianos tenía tenía sentido. A veces es lo que hemos hecho estos 30 últimos años que no tiene mucho sentido, pero lo que se hacía hace 100 años tenía bastante sentido, sobre todo en viticultura. Lo que pasa es que al final es muy curioso aquí estamos en una zona donde llueve bastante, ¿no? ¿Te acuerdas? Y creo que aún no me terminó de quitar la humedad del todo. Sí, sí, jo. Mira que a mí me encantaba, pero lo peor que llevaba era lo del tiempo. Es que Santiago también es algo distinto a y para alguien del Mediterráneo pues mucho más. Pero si te vas a Francia, la zona setentrional donde llueve bastante, que sea champán, que sea burdeos, que sea aloira, te vas siempre a densidades de plantación elevadas porque buscas competencia entre las plantas. Si te vas al sur, la conca del Mediterráneo, hace calor, hay menos agua, con lo cual menos plantas por ejemplo, es lo que tenemos en Valencia, etc. Aquí, es decir, nos movemos entre 10.000 plantas hectáreas, la zona norte donde llueve mucho y pues entre 1.500 y 3.000 en el sur donde llueve poco. Aquí estamos en una zona donde llueve más que en champán o que en burdeos y tenemos menos cepas por hectáreas que en el sur de Francia o en el sur de España. Pero claro, cada cepa una parte clásica puede tener moderna, puede tener 1.000 plantas por hectárea de 10 baísas, algunas tienen 500 plantas hectáreas, hay un poco de todo y cada planta es un arbolito que va a producir 12, 14 kilos de uva cuando aquí el rendimiento autorizado pues no lo sé muy bien pero yo creo que se mueve por 12.500 kilos que en champán también hay producciones muy elevadas, hay residuos muy elevados, comparables, lo que pasa es que en champán tiene 10.000 plantas hectáreas con lo cual cada planta produce un kilo y medio y en 3 baísas pues cada planta produce 12, 15 kilos. La relación de superficie foliar cantidad de racimo no tiene nada que ver. Porque al final yo en 10 baísas si tuviera la oportunidad de hacer una plantación buscaría volviendo a esta noción de teruar y como expresar este teruar buscaría suelos no demasiado profundos y no demasiado fértiles plantaría más plantas por hectárea para lograr un cultivo donde la uva pueda tener una composición que te permita hacer grandes vinos con capacidad de envejecer porque creo que Rías Baísas tiene todo para hacer grandísimos vinos hay productores pues en el Sández tenemos a Zárate a Nanclares a Rodri a Albamar a nosotros en Pombal aportamos nuestro granito de arena para intentar hacer vinos que tienen capacidad de envejecer pero todo esto viene de la viña entonces no hay ninguna receta lo que funciona en un sitio es distinto a otro sitio pero siempre tenemos que pensar en lograr cierto equilibrio lo delicado es el equilibrio ¿no? al final y y tenemos a través de la forma de cultivar la de trabajar el suelo la forma de cultivar la viña qué portajero escogemos qué clon qué material vegetal escogemos qué conducción etcétera etcétera lo importante es que la uva madure en una época crítica que se sitúa más o menos entre mediados de septiembre y mediados de octubre porque si madura antes hace demasiado calor en Reisbaixas no siempre hace tanto calor en agosto pero en muchos sitios en agosto hace bastante calor si la uva madura en agosto madura en el momento más crítico donde le cae el sol cuando hay temperaturas elevadas y el riesgo de sobremaduración que menos aromas es más alto y conduce a vinos quizás sobremadurados en cambio si la uva madura después de mediados de octubre de forma general en las zonas pues Riva del Cuero en la zona de Soria Tauta en otras zonas madura a fines de octubre 20 de noviembre pero de forma general pasado 15 de octubre el riesgo de que no madure y que tengas verdor en el vino es grande escoger esta ventana es fundamental para expresar realmente el gusto propio de la zona pues al final es una cuestión de muchos factores no únicamente es como decíamos antes oye y hablando de los factores el otro día una pregunta que creo que es interesante que se la hicimos precisamente a Rafa Palacios fue ¿qué importancia tienen para ti? ¿cuál es el peso de los factores a la hora de hacer vino? hablábamos un poco de lo que son los suelos la variedad de uva porque es otro registro pero la mano del hombre ¿en qué orden situarías tú los factores a la hora de hacer un gran vino? Pues volviendo a lo que decíamos al final el hombre es muy importante no significa el hombre es muy importante porque sin él y sin su sensibilidad no hay grandes vinos y no hay revelación de un terroir pero claro el hombre se puede imponer se impone a menudo y destroza la identidad o la sutilidad de una zona pero claro lo teniendo en cuenta esto el hombre tiene una parte muy importante luego es imposible jerarquizar el terroir entre clima suelo material vegetal racial es una interacción tan importante entre todos estos factores lo que vale en un sitio no vale en otro la cabra de su viño en Burrios es capaz de dar grandes vinos pero en Napa Valley da grandísimos vinos también y el clima es totalmente distinto en este caso hay que adaptar y hay que buscar otra forma de cultivar este cabra de su viño se hace grandes vinos en muchas latitudes distintas al final el secreto es la adaptación y ahí es el hombre que tiene que adaptar al final yo me he criado profesionalmente con dos frases que me enseñó Denis de Burrios una era que el terroir no es un libresio ni un don de la naturaleza es un hándicap natural superado en realidad Borgoña antes de los monjes benedictinos clunis cistercianos no existía fue una creación de unas personas que han tenido esta sensibilidad por descifrar algo y era una zona adversa donde no funcionaba bien la vid pero supieron superar este hándicap champán sin la segunda fermentación nunca hubiera madurado charrone o pino noir para hacer un vino tranquilo de calidad burreos cada historia y al final y Denis me hablaba de un periodista de burreos que no era especial en vino pero que era un gran amante de los vinos Pierre Veite y que decía que no existen viñedos predestinados solo existen obstinaciones de civilizaciones que es esto esa la tenía apuntada porque me pareció muy muy interesante y ahora profundizaremos es un hilo conductor y al final esto te guía donde dice el vino fácil de elaborar o la viña fácil de cultivar te hace vinos aburridos pueden ser buenos pero son aburridos los vinos realmente emocionantes nacen de estas condiciones límites de hecho un día Laura había encontrado estando en la conozco de memoria pero la tengo aquí Laura había encontrado hubo una exposición universal en París en 1900 y unos señores encargados de hacer un informe de viticultura decían parece que la viña en condiciones límites de su cultivo casi en el punto de dejar su sitio a otros cultivos concentra en sus raíces lo que su savia tiene de distinción y pureza que al final hay esta esta necesidad de llevar la viña a su extremo de cultivo para que dé lo mejor de sí misma claro el problema del extremo es que no siempre funciona la que abre su vino en burreos ahora con el canto global ha mejorado mucho pero yo cuando estudié en burreos en los años 80 y antes realmente maduraba perfectamente dos de cada diez años y había ocho años que no era perfecto entonces tenías estos verdores de piracinas estos teños un poco más exigentes etcétera etcétera ya no tiene la misma elegancia es un poco comparar una cocina en olla express claro una cocina a una cocción a baja temperatura preservas mucho mejor los aromas precisamente lo hablaba con no recuerdo ahora con quién fue porque ya han sido muchas charlas pero venía un poco también al hilo de esto que solo llevándolo a los límites es cuando uno puede extraer esa parte más más interesante y que ocurre un poco igual en la cocina solo aquel cocinero que va hasta el límite que llega hasta casi al punto de quemar o de ir hasta el final es capaz de sacar un gran plato cuando uno mueve la comodidad pues quizás sí puede sacar cosas ricas pero ahí cuando uno se la juega cuando uno va al límite es donde aparece a veces la magia y la singularidad sí pero en nuestro caso jugarse la vida hay que jugársela no en la bodega en la viña en estas condiciones un poco límites la pues la claro la el blanco legítimo en Betanzos pues no madura hasta ahora no maduraba tan bien cada año afortunadamente el cambio climático no se veía mucho en estas zonas setentrionales y al final bueno pues sí pero hay que buscar por eso ahí está la sensibilidad en los conocimientos del hombre para adaptar y hacer que si quieres que esta variedad madure bien más a medio en estas condiciones límites pues tienes que buscar desde de nuevo la la parcela la exposición la altitud el proyecto etcétera para todo para que dé el mejor resultado posible totalmente totalmente oye hablemos un poco también dentro de estos extremos en que a veces se mueve el mundo del vino hablemos de levaduras y de sulfurosos ¿cuál es tú? sí vamos a nos quedan estaba mirando el reloj y he visto que son las 9 y cuarto o sea nos quedan 15 minutos me ha pasado mi volando no sé si tú tienes la misma sensación pero vamos tengo aún todas las preguntas aquí por hacer así que te la voy que te tengo con la batería a lo mejor voy a enchufarlo porque vale pero sí levaduras sulfuroso mira sobre levaduras ya me me expresé un día que porque creo que hay cosas importantes pero es que pongo tranquilo encima tengo el móvil destrozado y carga fatal a ver si funciona lo mismo pues en burreos al final de los 80 trabajando sobre el terroir reflexionando sobre el terroir los investigadores de burrio entre otras cosas dijeron pues y si finalmente Romero y Conti Petrus Chateau-Diquem Vega Sicilia tiene tanta fama dentro de este terroir y si hubiera una levadura específica propia pues a Chateau-Diquem que no tiene Chateau-Giro que es el otro lado de la carretera o que tiene Romero y Conti y no tiene la Gran Rue que está al lado y etc entonces empezó una tesis doctoral hay una chica Valérie Frézier que empezó una tesis doctoral al final de los 80 entonces trabajando pues en burreos en su caso para intentar ver si las bodegas que fermentaba con la levadura espontánea autóctona que en este momento era la mayoría pues a ver qué había se dio cuenta que la levadura que fermentaba pues un chato conocido de Pomerol era la misma que fermentaba un chato conocido de Pesac-Leoñón era la misma que fermentaba los tintos y los blancos de Pesac-Leoñón que eran parciales distintas que en el siguiente en el 90 encontraran la misma levadura pero en el 91 había cambiado era otra levadura que al final no había una levadura de cru de parcela y que realmente hay que pensar que la levadura es un microorganismo que está ahí fuera que ella no tiene nada que ver con el vino no está en el mundo por hacer vino esto es una desviación un uso que hemos hecho los hombres igual que para cerveza o para el pan que hemos dado esta habilidad de la saca de servicio que puede transformar el azúcar en alcohol y encima nos da unas cosas ricas pero la levadura que está en esta parcela no su preocupación no es hacer vino exactamente está ahí es el resultado de la presión que puede que puede soportar pues de la climatología de los tratamientos fitosanitarios de todas estas cosas y pero bueno luego siguiéndonos en la filosofía de trabajar lo más posible pues en ecológico en biodinámica pensando que hay otra cosa claro me encantaría trabajar todo con que de Cuba lo hacemos en algunas bodegas pero ahora mismo sé que escándale autorio el carácter de la levadura autóctona es bastante el autorio cambia años funciona fenomenal otros años fastidia no es una gana el problema el problema el problema es que al final el mosto y el vino es una pequeña bomba de relojería y si se estropea ya no ves tan bien alteruar entonces mi máxima preocupación que es intentar expresar el lugar de origen frente a esto mi posición sobre todo siendo no un vino mío pero trabajando para un cliente no era hacerle correr el riesgo de que se pueda estropear esta fermentación y el vino entonces hay muchísimas levaduras comerciales que existen en el mercado que son levaduras neutras es difícil de afirmar que son neutras porque algo siempre hay referencia inicial pero al final hay muchos xenólogos en su momento se echaban los de Petrus y demás participaban como muchos en catas para ver si la levadura porque toda esta gente que trabajaba con fermentación espontánea estaba harta de que algunos años se les estropeaban las fermentaciones por lo cual estaban plantados cuando gente les propuso seleccionar una levadura para conseguir una fermentación normal digamos que no forman acidez volátil sulfídrico que eran fermentación y bien estaban encantados y su labor como seleccionador participando a catas era comprobar que esta levadura respetaba la tipicidad que ellos conocían de su merlo en polvorol o de otro de un pino noar en borgoña y etc al final existen unos cuantas levaduras en el mercado de hecho hay una que se llama la 522 de Davis que es quizá la levadura más sutilizada en el mundo entero desde esos sueños en Europa para blancos para tintos en borgoña en lando en muchos sitios y es una levadura robusta que fermenta bien pero que tampoco no hay que ver la levadura como el gran diablo que crea además los hay pero a veces son más las condiciones de fermentación pangar mucho fermentar a ciertas temperaturas que orienta la levadura hacia un metabolismo o la otra que abrigue determinados aromas la levadura no es la levadura comercial yo no la considero como el gran diablo y de momento pienso que me permite precisamente no arriesgarme todo el trabajo que se hizo durante un año fuera que nos hemos podido arriesgar nos hemos podido arriesgar en muchas cosas en los tratamientos en la fecha de vendimia y no quiero dejar todo al azar para que una levadura buena este año o no tan buena me lo haga mejor o peor pero tengo la tentación de hacerlo de la forma más natural no intervenir lo menos posible pero aportar menos productos industriales dentro de la bodega eso sí claro porque tú como consumidor cuando encuentras un vino donde por tema de levaduras o elaboración hay ciertos elementos que interfieren ¿cómo lo ¿cómo te sientes? ¿para ti es un vino que vale la pena que no no es está por encima la elaboración al vino? hay muchas categorías de vinos si quieres pasamos palabra bebo bebo por bebo vino por emocionarme hay muchos vinos buenos que no tienen mucho carácter y siempre creo que nos pasa a todos nos ha pasado a todos claro no pasa de vez en cuando por abrir una botella así sin más y estás en compañía disfrutas y ya está me cuesta cada vez más cuando voy a restaurantes de estos restaurantes bueno pues aquí conoces hoy está lloviendo mañana sale el sol ahora no podemos salir pero bueno si cuando podremos salir vamos a yo que sé a panchón a un restaurante frente al mar tomamos un pescado sencillo estos restaurantes normalitos una carta de vinos hecho por el distribuidor y que son vinos de bodegas bueno grandes industrias que no es ninguna palabrota que son necesarias lógicamente pero esos vinos no me apetecen tomarlos y encima hay un criterio que cada vez creo coge más fuerza cuando hablo con amigos que no son del sector del vino o del corredor de los niños y me doy cuenta que cada vez más hay gente que se da cuenta que hay vinos que al día siguiente les duele la cabeza y otros que no y empieza a haber un criterio sanitario de que determinados vinos no le sientan tan bien y al final como a veces hay bastante cocina en las bodegas siendo todo legal autorizado que no están envenenando a nadie por supuesto y de nuevo todo es muy respetable está el que quiere hacer mucho volumen de un vino bueno y venderlo pues en muchos mercados cada visión claro ya hay mercado para todo ya hay consumidores para todo tipo o sea en eso no vamos pero hay vinos normalitos que no emocionan y entonces pues no me atraen estos vinos genial pues oye hablando un poquito del sulfuroso que también nos lo dejamos ahí y yo escuché una frase tuya que me gustó que de hecho el día que estuvimos lo comentamos y me gustaría saber un poco tu opinión sin también llegando hasta donde te apetezca dijiste que el sulfuroso era uno de los amigos del terroir o el mayor transmisor del terroir o como era aquella frase a ver que no quiero meter tampoco la parte no fui yo o quizás no fuiste tú pero yo no pues alguien te la adjudicó porque me la apunté directamente no pero bueno no soy más bien amigo del sulfuroso que amigo porque al final yo creo que hoy en día es muy difícil por no decir imposible hacer un gran vino cuando hablamos de gran vino siempre hablamos de la capacidad de envejecer de este vino y yo creo que es muy difícil hacer un vino puro que tenga capacidad de envejecer sin sulfuroso ahora lo cierto con todo este movimiento de vino sin sulfuroso pues como todo hay que estar hay que escuchar hay que estar atento y te hace crecer nosotros nos ha servido para darnos cuenta de que podías bajar las dosis sulfuroso que no que al final pues sales de la escuela y crees que hace falta eso hay números ¿no? embotear con 30 miligramos por litro de sulfuroso libre y da igual el vino que sea y te vas a Rías Baixas un albariño que tiene un pH bajo y te das cuenta de que durante la crianza el libre va bajando va bajando y el vino se mantiene estupendamente y estás con 10 miligramos litro de sulfuroso libre que hace 20 años hubiera corrido para sulfitar y para reajustar y el vino está perfecto con lo cual ahora esperamos realmente el último momento cuando el vino está pidiendo porque hay un momento que empieza a aparecer olores a ketanas es decir a oxidación a manzana cortada a nuez y entonces es necesario que realmente el vino está en pelotas que no le queda sulfuroso y que empieza a oxidar entonces ahí es cuando intervenimos luego la magia te das cuenta de algunos vinos nos pasó en el vierzo en el congreso de Titín con Thierry Alemant en Cornas que trabaja desde el principio hasta el final sin sulfuroso corriendo riesgos aparentemente dejando una cepillacubas espontánea empieza crianzas largas y solo añadir sulfuroso en el emboteo salga una pequeña una etiqueta que hacía que habrá dejado de hacer para decomercializar por lo menos y tiene unos vinos increíbles yo conocí hace años en Bordogna a Michel Guillemot Marc Guillemot en Maconé y es lo mismo es la misma filosofía en utilizar sulfuroso y tenía unos vinos blancos que sigue teniendo ahora es su hija que son impecables a veces cuenta de que pasa una cosa casi mágica una cosa que no hubieras imaginado pero en fin todo esto tiene mucho que ver con la calidad del terroir porque cuanto mejor es el terroir entre comias más robusto es la uva y más tiene capacidad a resistir de hecho si los grandes vinos tienen capacidad de envejecer envejecer bien ¿qué significa? significa nos pasa como a nosotros es no aparentar tus años una cosa que ha envejecido bien parece más joven un vino que envejece bien primero parece más joven de lo que es lo que haces hacía si le das 10 años menos y para esto tiene que tener una robustez una resistencia a la oxidación estupenda dices ahí te das cuenta de que claro si tienes una uva de primerísima calidad si trabajas bien trabajar bien es decir si no eres un guarro en la bodega si toda esta gente tiene una selección de uva increíble perfecta y ahí pues sí que se puede pero de forma general yo creo que hemos bajado muchísimo las dosis sulfuroso hay menos sulfuroso en los vinos bien hechos que en muchos productos que consumimos y salvo una persona que pueda tener una extrasensibilidad intolerancia o alergia al resto de no no importa no le no le hacen nada igual yo creo que la verdad está en la copa que la mía está vacía pero la mía también así que la voy a llenar y el vino sabe bien y si el vino te transmite te emociona y te transmite te lleva al lugar al lugar de origen o al que imaginas que puede ser que no lo tenga da un poco igual de nuevo lo importante no es esto al igual que la de la dura lo importante es fuera trabajar bien desde el principio exacto oye es cierto que la frase no era tuya me han corregido por ahí además Isma me ha corregido la frase era de Tao lo que pasa que ya recuerdo después de hablar con él hablé yo contigo por teléfono y estuvimos un pasito hablando del tema y no sé por qué crucé ahí los datos así que se la pasamos pero oye tu reflexión sobre esto muy inteligentes soltamos un poquito el lazo venga en qué zona del mundo te falta bienificar dónde te apetece muchísimas 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 por borgoña te da mucho respeto por esta historia que hay me encantaría hacer me encantaría trabajar en todos los sitios buenos cada sitio es excitante y a veces pruebas un vino pues yo hace algún tiempo pero no tanto un día que pruebe la primera vez que pruebe el tinto de verde perdona Dominique quedan 14 segundos reconectamos por lo menos para rematar ¿vale? vuelvo a coger No nada 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 no nada Gracias por ver el video